Yo sigo manteniendo que hay que despolitizar el Poder Judicial y el Poder Judicial es el Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional no es Poder Judicial, como dice la Constitución. El Tribunal de Cuentas no es Poder Judicial. Son órganos constitucionales cuya elección depende de los legisladores, de los diputados y senadores que representan al pueblo español. Como en Estados Unidos se eligen directamente por el presidente del gobierno, aquí se eligen directamente por el Parlamento. Lo que sí que decimos siempre, y lo dice además la propia ley orgánica del Tribunal Constitucional, es que tienen que ser personalidades de reconocido prestigio profesional. Y eso es lo que ha pasado, por lo menos en las propuestas que ha hecho el Partido Popular. Son personas independientes dentro del desempeño de su función, tanto un catedrático y constitucional letrado de cortes desde hace varias décadas, al que nadie, diputados o senadores que han presidido las comisiones con él, ha podido decir que haya tenido ningún rasgo de no imparcialidad absoluta. Y una magistrada de la Audiencia Nacional, muy conocida por su lucha sin descanso contra la organización terrorista ETA y también, por supuesto, contra los beneficios penitenciarios. El problema que ahora mismo hay en las instituciones españolas es sobre Arnaldo Otegi, no sobre los magistrados del Tribunal Constitucional, que van a seguir desempeñando la labor como siempre se ha hecho. Y yo lo que espero, hablando de independencia judicial, es que tal y como ha dicho la sentencia de Estrasburgo sobre Polonia la semana pasada, para el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial, se proceda a una modificación de la ley para que sus miembros sean elegidos en su mayoría directamente por los jueces. Y ahí sí que somos absolutamente claros, tal y como lo es Europa, como lo es la Constitución y como miles de jueces han solicitado. ¡Gracias!